Pueblos de Oaxaca Playa Puerto Angelito, Puerto Escondido, Oaxaca Esta playa se encuentra ubicada al suroeste de la población de Puerto Escondido, a 500 metros a espaldas de la agencia municipal. Existe un camino pavimentado con acceso a la playa, pero además se puede llegar caminando por un sendero ubicado a la orilla de la playa principal. Su arena es fina y con poca pendiente. El agua es templada, transparente con tonalidades verdes y azules, de poca profundidad y oleaje tranquilo. Por sus características se le ha considerado como una alberca natural recomendable para practicar la natación. Los fines de semana y periodos vacacionales es frecuentada por gran cantidad de visitantes, debido a la tranquilidad que aquí predomina. Playa Puerto Angelito es reconocida por sus aguas tranquilas y excelentes condiciones para nadar para todos los niveles de confianza. También es el principal punto de partida para todas las actividades acuáticas, como la observación de delfines y excursiones de pesca. Puerto Angelito está lleno de actividad. Mientras los pescadores levantan sus botes y reparan sus redes, tú tienes la oportunidad de acercarte a ellos y unirte a una excursión en barco para avistar delfines y tortugas. Ambas abundantes en la zona. Pero si lo que buscas es una aventura verdaderamente memorable, considere reservar también una expedición de pesca. Como Puerto Angelito es el punto de partida de la mayoría de las excursiones de pesca y observación de delfines que salen de puerto escondido, puede estar bastante ocupado y agitado por la mañana. Así que el mejor momento para visitarlo es al atardecer, con una variedad de opciones de alojamiento en las cercanías. Los visitantes pueden dirigirse fácilmente a Playa Puerto Angelito y disfrutar de todo lo que esta hermosa playa tiene para ofrecer. Playa Puerto Angelito. Playa Puerto Angelito. Hay una serie de excelentes pequeños restaurantes que se alinean en la playa de Puerto Angelito que son excelentes para comer algo. Playa Puerto Angelito en Puerto Escondido, Oaxaca es una hermosa playa ubicada en una encenada protegida, lo que la convierte en un destino ideal para familias y nadadores menos confiados. Gracias por estar al pendiente de nuestros contenidos y te esperamos en el siguiente número de Pueblos de Oaxaca. Hasta la próxima. Pueblos de Oaxaca. Pueblos de Oaxaca. Pueblos de Oaxaca. Pueblos de Oaxaca. Gracias por ver el video.